En mi primera partida, no compré nada, no tenía nada y me había muerto unos 10 veces. La verdad no me acuerdo quién me metió en el viso de los Juegos. Supongo que mis hermanos. Desde muy pequeño ya estuve muy interesado en esto. Odit es el mejor junglero de toda Latinoamérica. Nací en Lima y me crié en otra parte de Perú. Se llama Piura. Desde ahí tuve toda mi infancia. Me gustaba muchísimo el juego y de la nada como que me llegó un mensaje de Arenales NetGaming. Me dijeron que él sí quería entrar a su equipo, no como junglero, no comencé como junglero, como midlaner. De hecho ahí fue la primera vez que conocí a Arsens, fue un guía para mí y aún lo es, como que lo veo como un hermano. Cuando yo empecé a jugar, obviamente no pensé que iba a ser tan serio, ¿no? Como que decía, si ganaba este torneo, me podría ir a otro país. Mi familia como que pensaba que era, no sé, un tipo de broma o iba a ser muy difícil que lo hicieran. Hasta que llegué a un punto donde Riot pidió a todos los equipos que fueran a México. No sé por qué no les dije antes a mi familia, les dije, no lo voy a mentir, dos días antes de que no fueran. Me acompañó ese vuelo a Arsens, porque no podía viajar, tenía 17 años y Arsens fue mi tutor. Cabox Gaming le ha pasado por encima, Galactic 3 a 0. En esa época como que habíamos jugado de torneo y perdimos, tuvimos que hacer un cambio a mitad de speed. Yo sentía que podía dar más, mucho más. Y la oportunidad de estar en Lion como que se presentó. Viblos me contactó y yo me enseñé a White Lotus. Los sueños que persiguíamos como que se juntaron. No podía decir si había algo mágico, simplemente los cinco nos llevábamos bien, éramos muy unidos. Ese torneo fue muy interesante, la gente empezó a corear mi nombre. Y las cosas se fueron dando poco a poco, como que de verdad nada fuimos el mejor equipo. La pequeña cosa que hacíamos bien nos iba motivando, ¿no? Se podía cumplir, se podía cumplir el sueño de ir al Mundial. El temporada más difícil fue esa de 2018 al 2019. Y los resultados nos estaban dando, pues, un choque bastante fuerte. No puedo evitar que también decir que fue mi culpa de lo que fue ese torneo. Pero no cambió mis ganas de seguir convirtiendo. Todos ya estaban mencionando un cambio de aire. Y, pues, cada uno había su camino. La última NLN no se la va a llevar Rainbow Seven. Como que acabar un ciclo tan largo y tan bonito que tuvimos fue duro. Por ahí Seiya y yo congeniamos el mismo equipo. Golpe más, se la va a llevar. Pasa por encima Isurus. Para mí, es como que si hubiera ingresado la primera vez a la Young Gaming. Es mi familia. Son mis amigos, mis hermanos, mi familia entera. Yo, para retribuir lo que hacen por nosotros, como que simplemente quiero seguir ganando para ellos, para mi familia. Son mis amigos, mis hermanos, mi familia entera.